Dentro del marco de actividades de la Semana Nacional del Adolescente, el Centro de Salud Urbano de Taxco realiza diferentes actividades. Con estrategias de recreación, aprendizaje y orientación es como realizan sus pláticas de forma divertida para ofrecer la información a todos los jóvenes de 10 a 19 años. Asistiendo a escuelas como el Cebetis número 82 con la participación de los alumnos de esta institución, trabajando con diferentes temas como la prevención de embarazos, sexualidad, género, entre otros. A nivel nacional cada año la Secretaría se ha preocupado y ocupado por trabajar con los adolescentes, fijando ya una semana estable en septiembre para trabajar con ellos, por eso se le llama Semana Nacional de Adolescentes. Nosotros como Secretaría de Salud y Módulo de Adolescentes trabajamos esta semana en varias escuelas. El día de ayer estuvimos en el Cebetis en donde se hicieron talleres de sexualidad sobre los olones de la sexualidad. Olones son los componentes que forman la sexualidad, que son erotismo, el que es afectividad, reproductividad y estos y otros más. Lo que vamos a hacer con ellos fue hacer unos talleres dinámicos, vivenciales, en donde los chicos van aprendiendo, jugando. Significa que de manera responsable les enseñamos que la sexualidad no es mala. La sexualidad no nada más se refiere a la genitalidad, sino la sexualidad también se refiere a lo que es las relaciones entre amistades, las relaciones emocionales, descubrir mi cuerpo. Todo esto y más necesitamos reforzar a los jóvenes. Otro tema del otro lón fue el género, de checar, determinar que los chicos identifiquen cómo me fueron construyendo desde chico hasta ahorita que están adolescentes y de qué manera eso influye también en mis relaciones emocionales. Y eso es sexualidad. A veces estas temáticas, algunos papás o maestros a lo mejor pueden pensar que se puede distorsionar lo que es una buena enseñanza de educación sexual. Y no, nosotros lo que trabajamos es que los jóvenes aprendan y conozcan primero qué pasa sobre su cuerpo, cómo es su desarrollo y que lo empiecen a naturalizar para poder hacerse responsables de esas sensaciones físicas o cambios físicos, así también como los emocionales. Entonces, los hicimos con dinámicas, con juegos, con globos, con lazos, con sogas, improvisamos también con los chicos, sacaron dudas y eso es la mayor importancia. Principalmente prevenir embarazos no deseados, prevenir también infecciones de transmisión sexual, que se acerquen a orientar aquí con los módulos de servicios amigables, que no se queden con dudas los chicos. Además, también hubo un preventón que significa, es un juego, como si fuera un tablero de mesa, un juego de mesa, pero es una lona grandísima, donde los chicos son como si fueran las fichas del juego. Y este juego son de preguntas y respuestas de falso y verdadero sobre diferentes temáticas sobre la sexualidad. Y eso los chicos juegan, aprenden, empiezan a acercarse a nosotros, con los compañeros hacen equipo, trabajamos estrategias, comunicación, todo eso les empezamos a desarrollar esas habilidades a los jóvenes. Hubo premiaciones, porque obviamente nuestros trabajos es impulsar y motivar a los jóvenes quienes están, pues de alguna manera, muy pendientes del conocimiento y el deseo de aprender, pues tuvieron premios donde, pues muy amablemente, ¿verdad?, algunos regidores, algunas personas de las figuras políticas, pues nos hicieron favor de donar algunos balones, algunos pequeños regalos, calculadoras, que para los jóvenes son un incentivo, ¿no? Entonces, en todo el preventón también hubo participantes y se les dieron sus regalos el día de ayer, algunos regidores vinieron aquí a entregarlo personalmente, y pues queremos eso, hacer las alianzas, las estrategias de apoyo, redes de apoyo, entre instituciones educativas, Secretaría de Salud, instituciones de gobierno, para que trabajemos en conjunto por el bienestar y el buen desarrollo y educación sexual asertiva en los adolescentes. Estas actividades se realizan con la finalidad que los jóvenes se acerquen al módulo de adolescentes, para cualquier duda y orientación que necesiten. De esta forma, dentro de las actividades de la Semana Nacional del Adolescente, se realizan ferias de la salud, pláticas y un desfile alusivo a esta semana de actividades.